Llegó una invitación de tanto como de Pedro como de Patito para venir acá a lo que es Manta y pues bueno dijimos tenemos que vivir una experiencia de lo que es ir a la playa, ir a disfrutar, siempre con las chicas vivir la etapa del colegio es hermosa, entonces por eso hemos decidido en venir y disfrutar un carnaval acá en Manta. ¿Qué te parece la invitación? ¿Qué te parece Puerto López? Hermoso, sabes que no conocíamos Puerto López y cuando llegamos nos encantó Puerto López, su playa, toda su gente muy amable, estamos muy agradecidas, muy contentas por la invitación. ¿Y sube el recorrido al marejón? Bello, hermoso, realmente hermoso, las chicas llenas de ampollas pero eso es ser bastonera, el disfrutar, el tener las ampollas que nunca se te olvidarán y estamos aquí para vivirla y disfrutarla. Bueno, estás invitada para los tres días de carnaval aquí en Puerto López. Muchas gracias, aquí vamos a estar el día de hoy y en la noche estamos en Manta, paperos, también los papitos se quedan acá con los estudiantes y estarán festejando y disfrutando el carnaval aquí en Puerto López. ¿Si hubiera otra invitación regresaría? Por supuesto que sí, estamos como yo les he dicho a las órdenes, cuando ustedes deseen háganos la cordial invitación que aquí estaremos. ¿Cómo viste tú la gente de aquí en Puerto López amable? ¿Qué te parece? Justo te he comentado eso, una gente muy sociable, muy amable, muy acogedora su gente y sobre todo es muy seguro, que fue lo que primero nos dijeron, estén tranquilos que aquí no hay nada de delincuencia.